...de justicia para las víctimas. Mientras se nos recuerde, seguiremos vivas. Hoy se cumplen tres años del doble homicidio de María José y Marina. Tenemos que decir que el lunes 22 de febrero del 2016, un llamado desde el baneario de Montañita en Ecuador anticipaba que estas dos jóvenes de 21 y 22 años regresaban vía Guayaquil hacia Chile. Eso fue lo último que se supo de las dos. El silencio en sus celulares y un WhatsApp que jamás fue abierto encendió la alerta aquí en Mendoza. Se reportaron como desaparecidas e Interpol decidió poner una alerta amarilla. Pocos días después de la desaparición fueron detenidos Alberto II Mina Ponce, que hoy tiene 35 años, y Aurelio Eduardo Rodríguez de 40. Cinco meses después, estos dos hombres fueron condenados a 40 años de prisión, la pena más grave del Código Penal Ecuatoriano. Paralelamente continuó la investigación y llegaron a la detención de José Luis Pérez Castro, de 32 años, quien en septiembre de 2017, en solo cuatro audiencias, también fue condenado a 40 años de cárcel. María José y Marina habían sido asesinadas después de haber sido secuestradas el mismo lunes 22. Fueron llevadas por El Rojo, como se lo conocía a Rodríguez, a una precaria vivienda ocupada por Mina Ponce, y allí las ataron. En estado semi-inconsciente, producto de una droga que anuló sus resistencias, las golpearon, las acuchillaron y una de ellas fue violada. Con el aval de la justicia, ahora la justicia de aquel país está buscando al menos a otros dos hombres que estuvieron presentes y participaron de los aberrantes hechos. Serían aquellos que llevaron adelante el abuso sexual. Ya pasaron tres años y el expediente aún sigue abierto. Este es uno de los casos que más conmovió a la opinión pública y que trascendió mucho más allá de estos dos países, Ecuador y la República Argentina. Hoy a la tarde hay una cita aquí en Mendoza, mientras se nos recuerde seguiremos vivas, es el lema, a las 19.30 en la Plaza de Dorrego. Allí se va a hacer una misa y además se va a descubrir una placa recordatorio de estas dos jóvenes.